Bueno, muy bien televidentes del canal CNC de Pasto y las noticias que tienen que ver con el entretenimiento, pues les traigo música en esta oportunidad, un invitado muy especial para esta tarde, se trata de David Zahán, desde la ciudad de Medellín, a quien le damos la bienvenida, porque viene a presentarnos un homenaje que le va a hacer al grande, uno de los grandes de la salsa, a Frankie Ruiz. Pues le damos la bienvenida a David. David, qué gusto mi hermano, te veo por acá, bienvenido. Bueno, muchas gracias Jimmy, un abrazo muy especial para todos ustedes, para toda la gente que se conecta ahí en CNC, un abrazo muy especial de parte de este servidor, David Zahán, Reviviendo a Frankie Ruiz. Oiga David, qué alegría poder escuchar nuevamente, Revivir a ese gran sancero, a Frankie Ruiz, así se llama el proyecto, Reviviendo a Frankie Ruiz, ¿cierto David? De hecho, estrenamos hace poco 17 canciones, 16 de hecho, hicimos un DVD muy bonito, con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, con mucho respeto, porque es algo muy importante, por eso lo quisimos hacer así. Y la gente que está ahí conectadita puede ir a YouTube y buscar ahí, Reviviendo a Frankie Ruiz, y va a salir todo el playlist. Bueno, canciones como cuáles vamos a escuchar de David. Bueno, ahí tenemos Tú me vuelves loco, mujer, lo dudo, la cura, la rueda, mi libertad, desnúdate mujer, deseándote. Tenemos No supiste esperar, y tenemos una canción, dos canciones muy importantes. Una que es Inédita, se llama Besarte Despacio, y la que estamos en este momento promocionando, que es Impulsando, porque ya en Ecuador, en Perú, en Venezuela, son un éxito. Y cada vez que he ido, la he cantado alta, y la gente se desborda impresionantemente, y quiero recomendarla, se llama Nunca Te Quedes. ¿Cómo te encuentras en las redes sociales, David? Bueno, en las redes sociales yo tengo TikTok, donde ya bajó usted 500 mil seguidores, casi 510 mil seguidores, y quiero que vayan y vean los videos, para que vean qué bonitos videos montamos. Algo muy profesional, no tan así, al azar, ¿no? Bien organizados con argumentos. Me pueden encontrar en TikTok como David Zahan Frankiruiz, en Instagram tenemos dos páginas, que es arroba, yo me llamo Frankiruiz, y la segunda es arroba David Zahan. En Facebook me pueden encontrar en la fanpage como David Zahan, de Z-A-H-A-N, ah Intermedio Zahan, y en Facebook, en mi perfil normal, igual, David Zahan. No cambia mucho porque yo creo que hay que darle algo muy puntual a la gente, y la gente debe saber que es David Zahan. el que invita a Franky Ruiz igualmente en Youtube también pueden buscar todos mis videos ahí como reviviendo a Franky Ruiz perfecto David pues cantemos una canción hace un pedacito de una canción de Franky Ruiz para que la gente se motive también y también le cantamos un pedacito de lo propio de lo tuyo bueno hay una canción muy bonita muy especial que en este momento está en un furor mundial muy bonito muy especial que se llama Deseándote y voy con un pedacito que dice para todos ustedes con mucho cariño y me la paso deseándote cada día y cada noche deseándote para hundirme en tus abismos inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella ahí nada más que bien gracias dices que vives como en una celda bien tomada que junto a él tus fantasías son contadas y te ha negado hasta el derecho de sentir dices que sueñas con romper cadenas de tu nido y derretir viejos deseos que guardados sean transformando en tu único vestido tú a